Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando por la Otadura y se incorpora el panel político. Aquí está Jorge Colbert, Tomás Rivera Chávez y don Víctor García San Inocencio. Saludos a los tres. Buenas noches a ustedes y a Puerto Rico. Saludos a todos. Bueno, voy a empezar, voy con Víctor. Víctor, ¿cómo analizas tú? ¿Cómo quedó la actividad donde ratificaban la candidatura de Juan de Armado? ¿Cómo fue tu análisis? Fue una asamblea muy buena, más concurrida que yo recuerdo en las últimas dos. No, no, porque yo no he estado en esa. Pero ciertamente no escogimos el lobby del centro de convenciones para hacerla. Un área mucho más espaciosa. Pero eso tampoco quiere decir nada a un año de las elecciones, a 11 meses. Lo que es importante es cómo se movilizan esas y otras personas a trabajar, a trabajar constructivamente, no estarse matando unos a otros. Ahí solamente estaba el PIB o estaba la alianza completa. Los delegados y delegados alternos del PIB y hubo unos invitados, pero un número menor. O sea, pero lo importante, lo importante, y fue una asamblea exitosa. Pero lo importante es lo que cada quien empieza a hacer ahora y el contraste diferente entre lo que son luchas intestinas, que se van a estar dando en distintos lugares y en los otros partidos, mientras que aquí es un asunto de irse a construir, de ir a trabajar, de ir a tocar puerta a puerta, casa a casa. Jorge, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste tú la asamblea? Es que me da risa lo que plantea Víctor. O sea, la justificación... ¿Cuál parte te dio risa? Bueno, lo que debe justificar es que no celebran primaria, porque eso provoca divisiones. Las primarias son procesos democráticos, Víctor, donde el electorado, el pueblo, en este caso de cada partido, ejerce su derecho y escoge los mejores candidatos o candidatas. En el caso de ustedes... ¿Pero cuántas tú has tenido para la gobernación? Como Victoria Ciudadana, los escogen a dedo. Entonces, es antidemocrático porque no permiten que los electores afiliados al PIB, primero los cuenten, y segundo, que escojan a sus candidatos. Los escogen ellos mismos, son los mismos siempre. Entonces, ¿cuál es la democracia de esto? Que no sea lo mismo que hemos vivido por los últimos 77 años, en que han sido rechazados por los electores masivamente. Pero si esto ustedes entienden que es un partido de avanzada y de vanguardia, donde no celebran primaria, bueno, pues yo respeto eso. Pero yo en el país ando en otra bomba. Esto no es, Pají Amor. Estas son las únicas dos primarias de la gobernación que ha hecho el Partido Popular. La pasada y la que va a ser ahora, si no es que le rompen el brazo, ¿sabes? ¿Y cuánto han tenido ustedes? Para que quede claro, lo que tuvo el Partido Independiente fue una asamblea general. Claro. La asamblea general del PNP no fue la erradicación de Pedro Pio Luis y ni de Jennifer González. La asamblea general del PNP fue el Coliseo Roberto Clemente, que se llenó a capacidad y quedaron fuera del Coliseo miles de personas. Así que, para empezar, si quieren comparar la asamblea, comparen la asamblea del PNP con la asamblea que tuvo el Partido Independentista. Pero al final del camino, el proceso de selección de candidatos, en el caso del PNP y en el caso del PPD ahora que hay primaria, pues por supuesto que va a haber luchas intestinas y por supuesto que se va a subir de tono y por supuesto que va a haber, ¿verdad? Controversia y confrontación. Porque en esos partidos hay mucha gente que quiere aspirar. En el caso del PID, no tenían candidato y tuvieron que cogerle prestados a Victoria Ciudadana. Que ese tiene una deficiencia inclusive de candidatos. Si lo quieren vender de otra manera, no hay ningún problema. Los mítines, las asambleas, hemos visto cierres de campaña del Partido Popular, cierres de campaña del PNP donde van decenas de miles y no prevalecen en una elección general. Así que eso al final del camino no define qué va a ocurrir en una elección. Por eso yo siempre digo, nos vemos en las urnas. Ahí es que nos vamos a ver. ¿Habrá un bolero que se llame la temblequera para que lo bailen estos dos atacando al PIP? Licenciado, pero es que el tema es el PIP. La temblequera, licenciado. No hay que tenerle miedo a los votos, Víctor. A los votos y a la voluntad del pueblo no se le tiene miedo. Por eso mismo se le ofrece a los electores a que escojan. Ustedes le tienen terror a convocar a los electores del PIP porque son tan poquitos. Jorge, Jorge, ustedes no hacen primaria en el 90% de los casos. En el 90% de las candidaturas no hacen primaria. Ellos son los primeros. Si Víctor cree que alguien está temblando en el PNP o en el PPNP, está bien, créaselo. Licenciado, gracias a Inocencio. El 5 de noviembre vamos a estar aquí, usted y yo, y vamos a vernos en la urna. A ver, y todo lo que usted ha hablado. Yo no te voy a ver en ninguna urna. Yo no me meto en ninguna urna. Ah, bueno, pues ya usted ve. Un voto menos para el PIP. Licenciado, yo no me meto en ninguna urna. En lo sustantivo, una de las expresiones de Rubén Berrío es que con Juan Dalmo en la gobernación, Puerto Rico va rumbo a la tierra prometida de la independencia. Aquí en los plebiscitos, la independencia ha sido rechazada abruptamente por los puertorriqueños. Y voy a leer la pregunta un poco extensa. ¿Qué estrategia desarrollaría el PIP bajo una gobernación de Juan Dalmo para convencer a la inmensa mayoría de los puertorriqueños de que bajo la independencia se va a estar en mejor posición para, por ejemplo, atender situaciones como los de los terremotos, huracanes y todo ese tipo de cosas y se van a sustituir todos esos billones de fondos federales, ¿cómo los va a sustituir el país bajo una independencia? Ese no es el planteamiento. No, no, esta es mi pregunta. Sí, sí, pero permíteme, porque creo que te has adelantado como 15 pasos. El primer paso es ponernos de acuerdo a los puertorriqueños en un procedimiento en donde democráticamente, cada cual, pero perdóname. Yo me estoy adelantando ese proceso porque no tenemos todo el programa para desarrollar una articulación. No, es que te estaba adelantando como un cuatrierio. Suponiendo. Eso es el segundo cuatrierio de Juan. Suponiendo que se diera ese escenario, la pregunta es cómo lo harían. ¿Cómo convencer a los puertorriqueños de que bajo la independencia vamos a tener, por ejemplo, esa cantidad de fondos federales para atender emergencias? Lo que pasa es que esa es la narrativa plebiscitaria que quieren traer los que no pueden llevar a los electores a votar si no es plebiscitando a la elección. Perfecto, perfecto. Esa es la narrativa construida. Perfecto. Y ahora contesta la pregunta. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cuántos minutos tengo? No sé. ¿Arranque? Pues mira, sencillo. Lo primero que se le va a presentar al país, y eso será como en el segundo cuatrierio de Juan, ríganse, es los resultados que ha habido en un proceso de depuración y limpieza del gobierno, de todo lo que este país puede ahorrarse cuando se barra la corrupción que ese mal filtro de las primarias produce, sacando a granel corruptos a diestra y siniestra electos. Así que eso es lo primero. Lo segundo, un buen gobierno que fomente un desarrollo económico a base de que haya confianza y certeza y seguridad de que aquí no se va a estar favoreciendo a amigos del alma ni a los compinches. Un buen ejemplo que se dé con la implantación de un programa de verdadera justicia social, o sea, no la cacareada y traída, y traída ahora, que se dan cuenta que han apuñalado a la gente. Pero si la pregunta es, Alex, con todo respeto. ¿Cuánto? Si está en la independencia, con todo respeto. Pero es que se está entendiendo un montón, pero escúchame una cosa. En algo estoy de acuerdo con usted de lo que dijo Alex, que se le han adelantado quizás dos cuatrieros. Yo pienso que se le adelantó más. Porque Juan Dalmau ayer no habló de la independencia. Juan Dalmau habló de su candidatura. La independencia para el PIB ha quedado fuera. No, no. Solamente la misión de Rubén Berrío. Juan Dalmau habló de varias cosas. Los seis puntos importantes en las seis materias de más importancia es la cosa de gobierno. y habló de su compromiso de promover esa reunión de todos los puertorriqueños, de todos los partidos electos democráticamente, los de todos. ¿Cuál es el miedo? Pero perdóname. ¿Es el miedo de hablar de la independencia? ¿Son un partido independentista o no lo son? Alex, yo no creo que te adelantaste 15 pasos. Yo creo que es un viaje a las estrellas creer que Juan Dalmau va a ganar la... Juan Dalmau se va a coger la pela del siglo en noviembre del 2024. Vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo. Hablan de una tierra prometida. Ese viaje a la estrella va a aterrizar en una tierra prometida que solamente la ven ellos, no la ven a nadie más. La única tierra que yo te voy a comentar es que vas para el segundo lugar. Hablan de corrupción y se retratan con un narcotraficante acusado por el gobierno americano, Nicolás Maduro. Ustedes. Segundo lugar. Segundo lugar. Bendito, no entremos en ese tema porque hablamos de Coquitos y otra hierba. Ah, porque no te gusta. Hablamos de Coquitos y otra hierba. Déjame hacer una pausa obligatoria y regreso con ese tema. Hay visuales corriendo, unos visuales donde aparece todo el salón lleno, otros planteando que el salón está medio lleno. ¿Cuál es la realidad? Venimos rápido con ese y también vamos a hablar del alcalde de Ponce. ¿Qué va a hacer el PPD con la candidatura del alcalde de Ponce? Lo va a descualificar, le va a permitir la candidatura. Lo analizamos rápido. Adelante, Kimberly. Se caldearon los ánimos, pero escuche muy bien como menciona Ferdinand, tras el anuncio del suspendido alcalde de Ponce, se afectará el Partido Popular. Abrimos debate. Usted no se retire, que esto es Jugando Pelotadura. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelotadura. La conversación está súper interesante y fuera del aire se puso hasta mejor. Pero hay algunas personas preguntando en las redes sociales que por qué no está Juan Dalmago aquí hoy. Juan estaba comprometido para venir hoy, parece que tuvo alguna situación personal y nos canceló en la tarde, pero estamos reprogramando con él a ver si viene mañana o pasado, puede estar con nosotros, pero el compromiso era estar aquí hoy. Lo había dado desde el viernes pasado y tuvo un inconveniente. Aclarado el punto. Bueno, hay unos videos corriendo en las redes que me gustaría que ustedes, que son los expertos en estos temas, nos digan quién tiene la razón aquí. Vamos a ver los videos. Es muy concurrido, ¿verdad? Toda la... ¿verdad? Se va a ver salón lleno. Ahí lo estamos viendo. Esos son videos publicados por la gente que estaba allí o por la propia gente del Partido Independentista. Hay muchos, muchos videos corriendo. Bueno, obviamente ahí está el registro. Bueno, todo normal. Ahora, hay otro video, entonces, que hace esta siguiente toma. Miren eso, miren eso, una sección completa, casi vacía. Miren eso. Ok. No se dejen engañar, mi gente. Esta gente no lograron llegar. Ese video está montado o ese video, ese último, eso es una realidad. ¿Qué pasó ahí? Eso es como una hora antes de empezar el acto de la asamblea, donde vivieron unos músicos y empezaron a agitar con banderas para alguna gente que quería sacar fotografía. No, 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 no había empezado en la parte dispositiva de la asamblea. Había varias miles de personas allí. Lo que pasa es que el proceso de registro fue engorroso, ¿sabes? De hecho, para sacar la bandita de delegados, había que esperar bastante tiempo. Y así dicen que van a ser un tremendo gobierno. No, pues, pues, en burla, abadita a alguien. Y van a ser un tremendo gobierno. La verdad que ustedes no saben, yo no voy a llamar. Ustedes no saben, yo no voy a llamar. Vamos a llamar a la nube de las dos primarias. No, 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 no. Vas a meter a la quince fiscal, yo no voy a poner. Mira, mira, ¿quién es un buen humoroso? Ahí lo tienes, también lo tienes. Pasado, presidente de la asamblea, no hay que decirle elecciones. Puedes acabar el segmento de la asamblea. Y la asamblea, no hay problema. Por favor, usted viene. Para poner banda del Partido Independentista puertorriqueño. No pueden llenar un registro, ni poner una banda, y quieren gobernar el país. Yo someto el caso por la primaria, gendía y partida de la vez pasada de ustedes. Dos semanas en primaria. Hoy tienes que coger el golpe, porque hoy te tocó. Mira como yo vine, yo estoy felicísimo. Ah, y si los veo tan preocupados a ellos, es la temblequera. Vamos, vamos, vamos a cambiar el tema porque se nos acaba. Y quiero ver la reacción de ustedes al anuncio que ha hecho el alcalde de Ponce que ayer, no sé si tenemos algún, vamos a verlo, lo que dijo el alcalde ayer. Este que está aquí, respeta la ley, respeta los procesos. Pero también hay que exigir que me respeten. Porque la falta de respeto al alcalde, cuando hay una injusticia, es una falta de respeto a los consejos. Él habló con Dios y Dios le dijo que no se quitara. Usted también habló con Dios, usted ha hablado con Dios y le ha dicho que no se quiten. Mira, al margen de cuáles sean las creencias religiosas de él o de quienes están viendo este programa, yo creo que este señor alcalde tiene que reflexionar mucho. Porque es capaz de hundir a la pava, que ya está hundida en Puerto Rico, hundirla para siempre y enterrarla en caja de muertos. Una pregunta sobre, por ejemplo, el trámite, que tú lo conoces. O sea, él radica su candidatura y va a un comité de evaluación. Y ese comité tiene que decir si acepta a una persona acusada para formar parte de la pava. Él no está acusado. Él está, ahora mismo, y me corrige aquí. Él no está acusado. Él pasó la vista de reglas 6 de arresto, va a una vista preliminar de juicio el 23 de enero. Quiere decir que es después que se cierra el proceso de erradicación de candidatura. Él no ha ido a reglas 6. No, no, él fue a reglas 6. Lo que ocurre es que en la regla 23, que es la vista preliminar, perdón, la que te interrumpa, es la que le da la autorización al fiscal para presentar un pliego de acusación. Y entonces, técnicamente no está acusado con una formalidad. Y su representación legal podría lograr que no se le encuentre causa en ese proceso. O que se posponga. O que se posponga. Correcto. Y al estar suspendido él, eso no es un elemento adicional que sí... Bueno, el problema aquí es para el Partido Popular, para la Comisión Calificadora, para el presidente y la Junta de Gobierno, en última instancia. Es que tienen que tomar una decisión si lo van a certificar o no. Si lo certifican y nadie más radica. O sea, se convierte en el candidato oficial el día 2 de enero, que es antes de la vista, porque nadie más radicó, y luego surge que hay causa probable para juicio, el partido técnicamente tendría que entonces descalificarlo, y el problema es que no hay candidato. Pero no es la primera vez que el PPD coge a un acusado. Sí, exacto. Ese es el punto que quiero traer. Y el segundo punto es que hay varias personas que están considerando radicar, y no saben qué hacer, o están pensándolo. Mi consejo es que radiquen. ¿Por qué? Porque si no radican ahora, y no entran en el proceso para la alcaldía, y ahí luego descalifican, quedaría una laguna para ver cómo el partido va a sustituir eso. Y hay uno de ellos, por ejemplo, que es un representante incumbente. Hay otra que le avisa a la alcaldesa en este momento. Yo soy de la opinión, Ferdinand, que si hay un solo candidato que fuera él el que radica, y lo certifica el Partido Popular, y se convierte en candidato único, posterior al 2 de enero, y eventualmente, en el 23 creo que es la vista, hay una determinación desfavorable para él. Bueno, pues, le sigue asistiendo la presunción de inocencia, pero ya hay autorización para radicarle un pliego acusatorio. Creo que el partido podría descalificarlo y sustituir al candidato, porque el partido presentó un candidato. Esa es mi lectura. Pero, 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 lectura política, quiero saber... Ah, no, la lectura política es otra. La lectura política es si el partido lo acepta, o sea, lo certifica. ¿Cuál es la lectura política? La lectura política es que le hace daño, sin lugar a dudas. La lectura... Es un torpedo en la quilla del Partido Popular. O sea, mira, mira, mira qué sencillo es esto. Si va a manifestar esa voluntad de actuar y de liderato el presidente del Partido Popular, dejando que todo esto pase, como en Mayagüez y en otros sitios, va a testificar con su omisión que la corrupción puede seguir rampante en Puerto Rico. Jorge, ahorita tú dijiste algo. Cuando Aníbal Acevedo Vila fue acusado, que el Partido Popular decidió dejarlo, y yo lo viví muy de cerca, porque yo fui de los pocos que me hicieron a oponerme, me costó 60 mil votos en la primaria, y al fin y al cabo dije, vamos a perder las elecciones, abrumadoramente, y fue por 236 mil votos. O sea, eso tiene consecuencias. Y la persona no puede ir por encima del partido. Ahora, el partido tiene que tomar acción. Si no lo pueden descalificar en este momento, porque hay que esperar el 23 de junio, deben de alentar a los demás candidatos a que erradiquen para que el Partido Popular tenga opciones en Ponce. Ponce cuesta, la Cámara, el Senado, la Comisaría Residente y la Gobernación. Pero ustedes que leen, ¿verdad?, en los electores, este tipo de expresión de que yo hablo con Dios, Dios me dijo, ¿cómo cae eso? Bien pesado. Bien pesado. Pero yo coincido contigo, Jorge. Puede enterrar a la pava completa en caja de muertos. No tanto, pero nos puede costar las elecciones. Yo soy de la opinión que el hecho de que no erradique a alguien antes del 2 y él se convierta en candidato único. Si posterior a eso, el Partido Popular, habiendo postulado en candidatos, por alguna razón ese candidato queda inhabilitado, el Partido Popular puede sustituir el gobernador. Pero la Asamblea tiene el poder de descalificarlo a él porque es un alcalde suspendido. Sí tiene el poder. O sea, que sí pueden hacerlo. Inclusive la Junta de Gobierno puede revisarlo y también sostenerlo. Es una norma que tiene que establecer el partido. Y otro punto importante, lo que decidan con Ponce, tienen que aplicarse igual a todo el mundo. No unos para Ponce y otros no, en Mayagüez sí y el otro no. No, no, es igual a todo el mundo de aquí en adelante. Bueno, tengo que pasar. Se acabó, ¿verdad? Me quedaba un video que tenía que presentar, pero no me dio tiempo. Gracias a los tres, se los agradezco. Por eso no dio tiempo, tardaron mucho. Oye, el bolero, el bolero es la temblequera. Si no, compónganlo y envíenlo. Gracias, muchachos, se los agradezco. Bueno, que buen fin de semana, estamos empezando la semana. Esta gente me vuelve loco aquí. Dios mío. Voy con Kimberly y regresamos por la parte final. Hoy es lunes, arrancando la semana. Y de hecho, usted votó en la encuesta Claro. El público opinó que el 23% que la alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB derrotará al bipartidismo. Mientras, un 77% opinó que no. Gracias a todos por participar. Pero al regreso, 25 atletas representarán a Puerto Rico en Australia. Y al regreso le damos todos los detalles. No se retire. Bueno, aquí con Kimberly, pero ha presentado una historia buenísima y importante. Antes de los zapatos. Ah, ¿te gustaron mis zapatos? Lo sé, lo sé. Los zapatos de Kimberly. Estamos brillando ante el universo, Ferdinand. Porque 25 jovencitos de escuelas públicas y también de especializadas en béisbol. Mañana parten a Australia a representar a Puerto Rico en la diáspora. Y son buenísimas. Vamos a ver la historia. En Puerto Rico hay talento de sobra y hay una nueva generación que está haciendo que brillemos ante el mundo. Se trata de la nueva selección del DRD International Baseball Academy Tournament, donde 25 jovencitos boricuas, escuelas públicas y especializadas en béisbol, se enfrentarán a varios países para mostrar sus habilidades. Este torneo internacional es creado, el primer año fueron cuatro equipos que participaron. Y este año tenemos diez países. Nuestra delegación dirá presente en el Down Under World Series en Australia. Nosotros partimos el martes 12, del 12 al 23, para Australia. A fugiar la selección para el evento grande. Durante los días del torneo, los jóvenes atletas tendrán la oportunidad de ser evaluados por escuchas de la Major League Baseball y por directores atléticos de diferentes universidades locales. Yo pienso que es una buena oportunidad, ya que van a venir muchos descavos a Puerto Rico y vamos a estar en una exposición casi todo el tiempo. Apoyemos a nuestros atletas en el estadio Irán Vitor del 3 al 9 de febrero. Me visualizo siendo un jugador profesional, teniendo mis estudios y prosperando en la vida. Vamos para el viso. Vamos para allá. ¿Cuándo es? ¿El 19? Del 3 al 9 de febrero. Todo el mundo hay que darse cita allí. Buenísimo. Y felicito al Departamento de Relación y Deportes por todos esos esfuerzos que se están haciendo ahí con los jóvenes. Bueno, señores, este martes 19 tenemos un evento que nosotros estamos esmerándonos tremendamente. Es el evento cumbre de Jugando Potadura. Ahora, escogemos a los jugadores más valiosos, las personas que más se han destacado en el 2023. Los vamos a premiar el martes 19 en vivo, a la misma hora de siempre, a las 7 de la noche, para estar todos nuestros talentos, todo nuestro equipo, y también van a conocer quiénes son los jugadores más valiosos, que son un grupo de primeras. Tenemos, tenemos bates suficientes, Paz. Sí. Tenemos bates, premios, tenemos un grupo de todo. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de la selección que hemos logrado hacer. Un grupo de primerísimo orden, que estoy seguro que la gente se lo va a gozar allá en sus casas. Así que, no se lo pierdan. Hoy nos vamos con el Comité de la Risa. El Comité de la Risa.